¡Ah! ¡Uh! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Bonjour, Messier! ¡Buenos días, Pierre! ¿Has desayunado? ¡Uy, Messier! ¿Sí? ¡Uy! No importa. Igual vas a probar todo lo que te he preparado. Me hice el desayuno, Messier. ¡Te lo hice! ¡Messier! ¡Ole, la! Si es así, entonces puedo hacer un espacio en mi estómago para deleitarme con las delicadezas de Messier. Entonces prepárate, Pierre, porque vas a probar lo más fino y elevado de la gastronomía. ¡Ah! ¡Preparas! Así que Joel se va a Trujillo con Patty, con la niñita. Caramba, ahora hacen viajes familiares. Joel ha dicho que se planta con la Patty. Ojalá. ¿Y la fiesta de Kimberly? Salió mucho mejor de lo que se me decía. Tienes un corazón de oro. Bueno, recalco que solamente lo hice por Happy. Escuché que Yuli la pasó muy bien. Ah, la pobrecita tiene cabeza de pollo. Bueno, debiste haberla cuidado, pues es tu obligación de primo mayor. Sí, Coqui, la fregué. Lo acepto. Pero estaba tan cansado que me quedé dormido en el bus. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cada quien aprovecha la fiesta como quiere. ¿Hay algo más que quieras contar? Mientras me quedé dormido, Remo aprovechó para acercarse a Alesia. ¿Con qué intenciones? La de atrasarme. Lo tiene en la sangre. Mira, así sea cierto, él nunca va a poder atrasarte porque Alesia está bien templada de ti. Eso me dijo ella. Bueno, entonces confía, pues. No te estoy diciendo que bajes la guardia, pero tampoco es para que te hagas un mundo. A las mujeres no le gustan los tipos inseguros. A las mujeres no le gustan los tipos inseguros. Es una entrada fresca que consta de un mix de hojas silvestres, pasto seco, un arbusto que todavía desconozco su nombre, tierra, cáscaras de camote, entre otras especias. Buen apetite, Pierre. Sí, monsieur, sí. Ah, comételo todo. ¿Qué tal? Bueno, ¿verdad? Dale, otro bocado. Es un poco intenso para mi paletar, monsieur. Sí, sí, de eso se trata. Se trata de probar el alimento en su forma más pura, más natural. Disfrutar de ese sabor. ¿Entiendes? Prueba, prueba otro bocado. Pongo eso suficiente, monsieur. Muchas gracias. Dale, otro bocado. ¿Cómo que suficiente? ¿Suficiente, por favor? Te falta mucho por probar. La experiencia Montalbán consta de diez platillos. Sale, come. Sacre Dieu. Come. Ajá, aquí viene el otro. Por favor, monsieur, no me toque más. Suficiente, tengo que venir a este barrio donde todos me odian. Por favor, Pierre, a ti te odian en todos lados. Ya, a comer. Mira. ¿Ah? Esto se llama brisa de otoño. Es un mousse de musugo adornado con pétalos de geranio confitados. A ver, abre la boquita. Te va a encantar, te va a encantar, Pierre. Te va a encantar. ¿Ah? Mira esa textura. A ver. No quiero. ¿Cómo que no quieres? ¿Come? ¿Come? ¡Come! ¡Ah! Eso, eso. Chúpalo bien. ¿Qué tal? Buenísimo. Come más, come más. Come más. No te pierdas este interés. ¡Ah! 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 Oye, chévere, ¿ah! La reunión ayer. ¿Sí? Sí. Sí. Hace tiempo que no me tomaba unas chelas con Cristóbal y Alesia. Gracias. Oye, ¿cómo estás con tu flequita? Bien. Estoy feliz, tranquilo. Increíble todo. Ah. Salgamos los cuatro. ¿Qué te parece? Sí. Ya. Sí. Bien. Bueno, te dejo porque voy a dejarle unos documentos al señor Bordillo. ¿Sí? Ah. Vaya. Chao. 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 La venganza es un plato que se come frío, González. ¿Eh? Sí. Pensé que te agradaría como son amigos. Bueno, sí, pero... Te propongo algo. Tengamos la reunión. Y si no estás a gusto, puedo designarte otro jibuki. Está bien. Ok. Arriba. Hola, Ale. ¿Qué tal? Por favor. Toma tiempo. Por favor. Sí, sí. Machetka. Antes que nada, agradecerte por esta oportunidad, Francesca. Conozco a Ale de toda la vida. He sido testigo del profundo amor que siente por la cocina desde que es muy chiquita. La verdad es que, Ale, ayudarte a seguir con tus sueños es muy importante para mí. Gracias. Es lo que toda chen quiere. Seguir creciendo, pero sí descuidar la calidad y la satisfacción de sus clientes. Exacto. Y por eso mismo tengo identificada la primera oportunidad de crecimiento. Estoy intrigada. Perfecto. El Francesca es conocido por su excelente cocina. Ahora, lo que falta es coctelería. Claro. Una barra de bebidas, de calidad claramente, podría atraer un público más amplio y de esa forma enriquecer el crecimiento del restaurante. ¿Qué le parece? Es una propuesta interesante, pero requeriría de una inversión considerable. Sí, pero la rentabilidad de las bebidas es altísima. Y además eso le podría dar la holgura financiera a Alecia para que pueda seguir experimentando en su cocina. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. ¿Crees que puedas aterrizar los números y presentarnos un informe de calidad? Sí, claro que sí. Tómalo. Tómalo. Perfecto. Y, bueno, esta idea me da un poco de roche decírtela. No, no. ¿Por qué? No, dímela. Te va a sonar superficial, pero te juro que no lo es. Ya. Me gustaría viajar. Remo, en el mundo se están haciendo cosas increíbles. Y verlas, probarlas, intercambiar ideas me ayudaría un montón para seguir innovando. La verdad es que no me parece mala idea. Todo lo contrario, Ale. ¿En serio? Sí. Yo no se lo he dicho a Francesca porque pienso que me va a decir que no. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Se me ocurre que dos viajes por año. ¿Te parece? Está increíble. Ya, perfecto. A ver. Listo. He anotado todas y cada una de tus ideas. Perfecto. ¿Te parece si cerramos la rebu con una foto? Dale. Dale. Sí. Ahí. 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 ¡Suscríbete!